Estoy enamorado, como te puedo convencer No se si le gusto, ayudando a enamorarla Díganle, ya he escrito mil canciones Que me regale una cita No se si le gusto, ayudando a enamorarla Díganle, ya he escrito mil canciones Que me regale una cita No se como paso, hasta ya perdí la cuenta De las veces que he llamado y tú no me contestas No me mates con esa indiferencia, solo déjame amarte Te lo juro que esta noche, si no te veo No se que va a ser de mi Y si sigo pensando en ti Y no te puedo encontrar Te lo juro que esta noche, si no te veo No se que va a ser de mi Y si sigo pensando en ti Y no te puedo encontrar No se si le gusto Hi guys, this is the new choreo, reggaeton For Monday Dance Challenge We wait for you to abrachame everybody Ya tu sabes, duro pa allá Pa perrearnos y pa cubernos locos See you, booyah